Música Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando realmente el sector del automóvil empieza a aplicar tecnología de una manera ordenada para desarrollar vehículos a nivel ingenieril. Así que en los años 50 encontramos las primeras carrocerías con zonas de deformación programada y habitáculos indeformables para los ocupantes. En los años 70 aparece el cinturón de seguridad de tres puntos, conceptualmente como lo conocemos hoy, que se estandariza en Europa rápidamente. En los 90 tenemos sistemas de retención, incorporamos pretensores a ese cinturón, limitadores de carga para limitar la carga sobre los ocupantes, aparecen los airbags y tenemos un sistema de retención conjunto para los ocupantes. Y ya en la actualidad, o saltando de siglos realmente, pues aparecen otros conceptos, aparece la protección a otros usuarios de la vía que no sean el propio ocupante del vehículo, peatones, ciclistas, son usuarios vulnerables. Y hablamos de conceptos como la seguridad integral, seguridad primaria, secundaria, terciaria, qué podemos hacer antes, durante y después del accidente. Esa sería de alguna manera la gran evolución y actualmente tenemos vehículos que, además de reaccionar a una colisión, pueden incluso anticiparse mediante sistemas predictivos, mediante un radar o una cámara, en lugar de sentir y reaccionar, pueden ver y anticiparse.